Mirad estas fotos de dos restaurantes distintos. A ver si veis alguna diferencia, porque la pregunta es ¿en cuál creéis que se escucha música de jazz o de bossanova? Miradlo todo bien, la decoración, la luz, el estilo... Da igual que no os guste la música, lo que quiero saber es en cuál creéis que encaja mejor este estilo. He elegido estas dos imágenes porque son muy parecidas en cuanto a texturas, sin embargo hay pequeños matices que son los que nos hacen decantarnos por la primera. Y es que si os fijáis en la segunda tenemos un detalle muy principal, es la calavera que tenemos pintada al fondo. Un elemento que no nos pega mucho con el estilo de música del que estábamos hablando y que seguramente tiene más que ver con música alternativa o música un poquito más animada de la que estábamos hablando. Vamos ahora con una un poquito más fácil. Mirad estas dos imágenes. Decidme en cuál creéis que sirven el mejor marisco. Aquí los estilos de decoración son totalmente opuestos. Mientras que en la primera predominan los colores blancos, en la segunda la protagonista es la madera. Así que lo más posible es que hayas elegido la primera, porque los colores blancos, los colores azules, estos pequeños matices de azul que han puesto, directamente nos van a trasladar al mar. Sin embargo, la madera tiene que ver con el campo, por lo tanto, está muy alejada de la idea de productos del mar. Así que la respuesta correcta sería la A. Y ahora vamos con la tercera. Y en esta ya vamos a hablar de la comida. Y aquí, mirando las dos imágenes, tenéis que decirme cuál creéis que es el restaurante más caro de los dos. Como antes, fijaros en la calidad de los materiales, en la iluminación y en todo lo que penséis que puede afectar a nuestra percepción. En ambas fotos podéis ver que tenemos un banco corrido forrado en piel, mesas sin mantel y sillas en el lado opuesto. Pero si hay algo que marca la diferencia es la iluminación. Y aquí la respuesta correcta sería la primera. Y es que de lo que trata este ejercicio es de que os deis cuenta de que antes incluso de entrar en un local, ya tenemos una percepción. Y cuando entramos y vemos cómo nos atienden, vemos los colores, las texturas, las luces, los materiales, cómo nos atienden, tenemos otra percepción. Y todo esto es antes de abrir la carta, antes de ver qué productos tienen y a qué precio les ofrecen. Es decir, nuestra percepción al entrar en un restaurante depende de muchísimos factores. Y esto tenéis que tenerlo claro para este negocio o para cualquier otro. Tenéis que tener claro quién es vuestro cliente ideal, cómo viste, qué música le gusta, qué poder adquisitivo tiene, su edad, si es una persona atrevida, si es una persona más tradicional. Y juntarlo con vuestros valores, qué producto ofrecéis, a qué precio. Y en función de todo esto mezcláis de manera coherente para crearos una identidad y una marca diferenciada y propia. Porque como habéis visto, no se trata sólo de qué producto ofreces y a qué precio, sino toda la experiencia de marca que va alrededor. Porque desde antes de comprarte, el cliente ya tiene una percepción sobre lo que va a consumir en tu negocio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, por favor no te olvides de comentar, dale me gusta, comparte y nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.